El jugador se conoce fácilmente quién está ahí y quién no está. Felizmente lo entendieron, fueron muy formales los muchachos que por una u otra razón tuvieron que hacer una nueva presentación. E igual, yo creo que uno también entendió eso, son las circunstancias del pueblo. Hoy está un grupo muy compenetrado, muy unido, muy metido en esto que viene. No solamente en el partido de mañana, sino en todo lo que viene. Esto es tema que podríamos decir. ¿Clao? Profesor, decía el profesor Alberto Sacheroni que más allá de hacer un partido amistoso mañana, desea ganarlo para generar confianza, para no irse al mundial con dudas. En el caso de Costa Rica, y usted personalmente, profesor, ¿le gustaría ir a ganar o lo considera partido amistoso? No, no, lo mismo. En el partido amistoso hay que ganarnos, que le damos al técnico, que nos dice profesora, que no necesita actividad. Porque uno empieza a pensar cambios y cambios y cambios, y uno gana estabilidad en la nómina. Yo pienso, pensamos bien, igual al profesor, y vamos a buscar hacerlo de esa manera. Es indovable que es una defensa automática del jugador que no va a vivir una guerra, porque con todas las cosas que han pasado, con todos los riesgos, pues hay que entenderlo bien. Pero sabemos que va a ser un partido totalmente distinto.